Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y hoy te voy a contar las diferencias entre un vino reserva y gran reserva. Lo primero que tenés que saber es que estos vinos están pensados para evolucionar en la botella. Y por eso han tenido algún tiempo de paso por madera. Por ejemplo, yo tengo aquí un Chardonnay y un Malbec reserva de la línea Norto. Esto significa que estos vinos han tenido por lo menos un año de contacto con madera en el caso del tinto y seis meses en contacto con madera en el caso del blanco. Pero también tengo un privada Family Blend. Este ha tenido 16 meses en contacto con madera y 12 meses más en la botella. ¿Qué significa esto? Que el tiempo que pasa el vino en contacto con la madera va a permitir que el vino siga evolucionando a lo largo de los años. La ley en Argentina indica que un vino reserva, si es blanco, tiene contacto con madera durante seis meses. Y si es tinto, tiene por lo menos contacto con madera durante un año. En el caso de los Gran Reserva, ahí las cosas cambian. Los blancos tienen por lo menos un año de contacto con madera y los tintos por lo menos dos. ¿Por qué digo por lo menos? Porque el enólogo o la bodega puede decidir utilizar otros tiempos en el proceso de crianza del vino. Lo importante para los vinos Gran Reserva y Reserva es que ese paso con madera les va a dar más vivacidad, les va a permitir tener más microoxigenación. Y entonces van a poder durar en la botella cinco años, diez años, quince años o incluso un poco más. Así que ya sabés, la diferencia entre un vino reserva y Gran Reserva es el tiempo que pasa en contacto con madera. Y ya sabés también que esos vinos los vas a poder guardar en tu cava, los vas a poder tomar hoy, o también los vas a poder beber dentro de quince años. Si querés saber más sobre vinos, no dudes en seguirme en mi Instagram SolSomeliera. Ahí te voy a seguir contando tips y recomendaciones del apasionante mundo del vino.